¿Puedes decirme qué es exactamente lo que le falta a la gente ahora? En mi opinión, a la gente le falta espiritualidad. Espiritualidad. Hay dinero, mucha información. Todo el mundo puede ganar dinero, pero lo que falta es espiritualidad. Y mucha gente no puede definir qué es la espiritualidad. Espiritualidad es armonía dentro de una persona cuando sus pensamientos, palabras y acciones están al unísono. Es la fe en el Todopoderoso. El nivel de espiritualidad determina la calidad de las acciones de una persona. Si una persona es espiritual, se alegrará en lugar de envidiar. Si una persona es espiritual, trabajará en lugar de ser perezoso. Y si esa persona es espiritual, asumirá la responsabilidad de su vida. Pero nadie será culpado por esto. En general, la espiritualidad es tener temor de Dios. Una persona temerosa de Dios no es aquella que hace buenas acciones. Una persona temerosa de Dios es aquella que se niega a lo malo. Se niega. Rechacen la vibración negativa. Y esta armonía llegará a tu vida.